Esto es Banda de Garage, donde el under vive. ...de toda la República Argentina, presentarla a ella, una de las voces femeninas de nuestro rock, y es, la verdad, un orgullo que estén disponibles para Banda de Garage para festejar sus 15 años, para hablar con nosotros, así que, ¿quién dijo que 15 años no son nada? Analia, decía, Carmín, un placer presentarte y estar junto a nosotros en esta nota. Ana, muchas gracias por estar con Banda de Garage. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes para todos. Tarde ideal para escuchar la radio, ¿no? Así, día feo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo se están preparando para este festejo? La verdad que muy bien, un poco a full, ¿no? Estos días, bueno, con toda la... como una gira de prensa ahí armada, no solo acá en Buenos Aires, sino en el interior, pero bueno, la verdad que hermoso, ¿no? Poder que las canciones trasciendan un poco más que, bueno, que estas rutas que recorren y recorran, que bueno, creo que es la meta de todo músico, ¿no? Y artista en general, tratar de que llegue a muchas casas, muchos corazones y muchas almas. Ani, ¿cómo estás? Ramiro, te saluda. Muy buenas tardes. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien. Te quería preguntar vos, personalmente, cómo lo estás viviendo esta experiencia, si lo estás viviendo como un show más, si la expectativa del show streaming te genera otra cosa de lo personal. ¿Cómo lo estás viviendo? Mirá, la verdad que obviamente que lo que más disfrutamos es estar en el escenario, no te voy a mentir, es algo único. Para nosotros en particular, para la Océa Carmín, quien nos haya visto, saben que disfrutamos un montón del estar arriba del escenario, más allá de las canciones, lo que son en el disco, es otra energía lo que vivimos ahí arriba, ¿no? Y la química que quizás hay entre nosotros, pero la verdad que lo estamos haciendo para que sea lo más parecido posible, digamos. A sentir eso, obviamente que es reinventarnos porque preferiríamos, es más, estábamos planeando hacerlo, bueno, en un teatro muy grande y con un montón de cosas lindas que, bueno, no se puede hacer y dijimos, bueno, no nos podemos quedar sin festejar 15 años porque no es que sabemos cuándo va a terminar y, bueno, la festejamos después. En realidad estamos todos medios a la deriva de cómo va a seguir todo esto y, bueno, no nos podíamos quedar sin festejar, ¿no? Creo que algo que aprendimos en la vida es que, por lo menos yo, que cuando se pueda hay que festejar los pequeños momentos, bueno, y esto es un montón, 15 años juntos, con buenas, con malas, con un montón de camino hecho y, bueno, compartirlo también con la gente que, compartir un poco con todos los que están del otro lado siempre bancando. Ana, lo que no quita que estos que van a festejar igual cuando se pueda. Obviamente, obviamente. Vamos a seguir y seguir festejando, pero, bueno, queríamos hacer vivir esta experiencia que, bueno, es todo nuevo. Obviamente que no va a ser un show así nomás, ¿no? No es que vamos a poner los celulares y a transmitir, ¿no? Bueno, es toda una movida en cuanto al audio, el sonido, que mismo los sonidistas y toda la gente que trabaja en esto tuvo que ponerse a estudiar cosas nuevas, ¿no? Porque es algo que nadie se esperaba. Y, bueno, es todo un desafío como artistas vivirlo así, ¿no? Vivirlo de esta manera, con los riesgos que tiene también que todo sea online. Pero, bueno, es una experiencia nueva y también tiene su lado positivo, ¿no? Como todo, tiene este lado positivo de que la gente del interior del país y hasta de otros países... O sea, Carmín es una banda que tiene público en México también, que, bueno, es una de las cosas que tenemos ganas de hacer cuando se pueda, ¿no? Que es ir... Justamente mañana voy a estar saliendo en... con un tema medio de fondo ahí en el streaming del Tri. La banda, bueno, los rockeros la conocemos porque es la banda más rockera de México. La he visto muchas veces con la renga. Y, bueno, es un poco eso, ¿no? Tratar de cruzar esas barreras que, bueno, que ya eran difíciles de por sí por una cuestión económica para todos los artistas. Y, bueno, ahora con la pandemia aún más. Así que, bueno, lo bueno del streaming es eso, ¿no? Tener alcance de poder llegar a todos lados. Tal cual, tal cual. Ana, buenas tardes, Lucas, te saluda. Te quería preguntar un poco... Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Preguntarte cómo... ¿Qué nos podés anticipar en cuanto a qué se va a ver? Tengo entendido, no quiero spoilear nada, pero que va a ser un estudio, pero que vos me anticipes algo, repertorio, qué vamos a ver, qué cosas nuevas, qué no... Algo que nos puedas tirar para dejar acá. Mirá, vamos a hacer un recorrido, ¿no? Que inevitable, un poco, por los 15 años. Y también va a haber cosas nuevas. Eso es lo loco. Eso es lo loco, que la gente está un poco expectante, ¿no? De los temas nuevos que en realidad se vienen cocinando. En esta cuarentena le estuvimos también dando una vuelta más de tuerca en cuanto a la producción, que, bueno, que por ahora está hecha por mí, por los chicos, ¿no? Y después seguramente trabajemos con algún productor más que nos gusta. Siempre nos gustó, en lo posible, si bien creo que ya los temas están producidos, pero siempre nos gusta la mirada de alguien de afuera, ¿no? Claro. Y bueno, así que mirá, con eso te digo un montón. Perfecto. O sea que vamos a escuchar temas inéditos, que todavía no sonaron. Hay estrenos. Tal cual. Y bueno, decidimos hacerlo en un estudio que no es un estudio normal. Bueno, creo que es algo muy loco, no voy a contar tanto como decís vos. Claro, claro, claro. Lo que se puede, de a poquito. Claro. Pero lo bueno es que nos van a poder ver bien, porque, viste, siempre en el show es como que, bueno, mucha oscuridad, luces, como que, bueno, esto va a ser diferente. Va a ser un desafío. Van a quedar bien expuestos todos. Se va a ver todo. Claro. Exactamente. Ana, ¿cuán tedioso fue producir las nuevas canciones, tratar de ensayar con todas las distancias, con todos los quilombos que estuvieron teniendo, y cómo lo pudieron resolver para presentarse para este show? Mirá, la verdad que es una locura. Una locura es como lo anticipó Mollo, besos por celular, bueno, acá arreglos por celular sería. Qué quilombo. Una cosa así, ¿no? Porque ni siquiera nos vimos. O sea, después, una vez que dijimos que íbamos a hacer el streaming, cuando vimos que esto daba para rato, dijimos, bueno, vamos a cuidarnos lo más posible, pero nos vamos a tener que ver, a ensayar, porque estamos súper oxidados, y para dar un show así, viste, después de tantos meses, si bien yo venía, la verdad, tocando mucho, haciendo algunos streaming desde mi casa, ¿no? Algo que inventé en esta cuarentena y que, la verdad, que dio muy lindo resultado. Mucha gente que está expectante a esos mini shows, y también conoció otro lado, quizás mío, de artistas recorriendo otras canciones que uno no se da el tiempo de hacerlas, ¿no? En un show. Por ahí me conocieron un poco más a mí, como... Muchos no se imaginan, ¿no? Que ponele que me gusta mucho el heavy metal, o como soy la guitarra, ya que sea, tiene tres guitarras, como que, bueno, trato de evitarla bastante para no hacer tantas cuerdas, pero bueno, es algo que me encanta. Ana, pero fue un buen encuentro también para vos misma, con la tecnología y con tu música, mostrándoselo a otras personas, más allá de lo que... Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar que es todo nuevo, ¿no? Porque yo, ponele, no soy guau, en la tecnología nunca, siempre lo justo, como usarlo como una herramienta para el laburo, que en nuestro caso, bueno, es la música, y bueno, había que meterle onda, porque si no, te quedás. Y bueno, ahí creo que está el motor de cada uno y las ganas, ¿no? De hacer cosas. O quizás se nota también quién lo hace solo por la plata, o... ¿Quién lo está disfrutando realmente? La metalera se ve en muchos, ¿no? Artistas que quizás se vio eso, ¿no? El motor de cada uno es seguir activando dentro de lo posible, porque bueno, a cada uno le pega a su manera también en lo psicológico y... y bueno. Ana, a ver... Es seguir, ya no va para frenar. 31 de octubre, se hacen los festejos de los 15 años, ¿qué nos podés dejar ese momento que atesorás? A ver, en 15 años, imagino que Ceda Carmin debe contar con un gran archivo de anécdotas, historias modernos, pero si me tenés que decir una, que ahora que se te venga a la cabeza, ¿qué se te viene? Uff, un montón, ¿cómo decís vos? Mirá, justo hace un rato me estaba acordando por una cosa que encontré entre mis ropas, y bueno, me estaba acordando del estudio de La Basto, donde grabamos el segundo disco de Seda, Flashe, que bueno, habíamos quedado en grabar con Pity, ¿no? Con Pity Álvarez, y bueno, fuimos a la casa unos días antes y me dice, Ana, hacemos una cosa, el primer día de sol de la semana, pásenme a buscar y vamos. Claro, algo loquísimo, que viste, si está anulado, ¿cómo lo tomará? Y bueno, dijimos, bueno... Que haya sol, que haya sol, que haya sol. Salías y mirabas al cielo todos los días. El teléfono, que en ese momento, bueno, él usaba mucho el Handy, y bueno, hablábamos así. Bueno, quedamos así, llegó el día, que bueno, fue todo un desafío, la pasaron a buscar dos de los chicos, la manager y Johnny, el bajista, por la casa, porque yo ya tenía que estar en el estudio, aprovechando las horas, obviamente, activando ya, porque teníamos como estar ahí desde la mañana, y bueno, dijimos, bueno, váyanlo a buscar y nosotros ambiental empezamos, porque no sabemos, viste, qué puede llegar a pasar. Y bueno, cuando finalmente, bueno, los que lo conocen saben que no es nada fácil coordinar un día y un horario, y bueno, finalmente llegó con su perro, NN, su perrita, y bueno, yo estaba despejando un poco en la pileta, ahí en el abasto, bueno, hay una pileta muy linda, y era pleno verano, así que un poco para despejar la mente, tanto Álvaro también suele ponerse las antiparras y entre medio de la producción, eso es algo loco que pasa en el abasto, lo recomiendo para vivir la experiencia, y bueno, llegó y estábamos en la pileta y sentimos un estruendo en el agua, bueno, tiró a la perrita, digamos, supuestamente para que aprendan a nadar, pero es porque soy muy de cuidar a los animales, y bueno, igual se la rebusca bastante, bueno, así empezó nuestra jornada de grabación ese día, que la verdad que es muy lindo, justo estos días, que bueno, se lo extraña tanto, ya hace un montón, está ahí adentro, es una locura, es una locura, pero bueno, nada, muchas cosas, ¿no? Qué bueno que lo pudimos llevar a cabo, y bueno, poder hacer, dejar plasmado semejante artista en el disco, y bueno, la verdad que se me vino esa anécdota entre millones de cosas que, bueno, lindas, que nos fueron pasando lindas y feas, ¿no? Porque obviamente que pasa de todo, y bueno, la verdad que siempre es más lo que sumamos a nuestras vidas, por eso siempre nos mantuvimos juntos. Ana, gracias por estar con Andra, gracias obviamente, que es un placer hablar con una de las voces más representativas del rock, de la voz femenina de nuestro rock, en nuestro piso, es un placer, siempre tratamos de buscar, ¿viste? Porque nos gusta esto de ampliar, hemos hablado con los chicos de vueltas que está la bajista en el grupo, hay un montón de mujeres en el grupo, y cada vez, ojalá que haya cada vez más, ¿no? Porque está buenísimo y nada, y es necesario también. Exactamente. Ejemplo de 15 años tenemos hoy aquí. Claro, exacto. Pero felicito a ustedes por el programa, por estar en los medios de comunicación, bueno, también son fundamentales en este momento, ¿no? De tratar de levantar un poco el ánimo a la gente, de regalar contenido y de regalar cosas en qué pensar que no sean solo en los problemas, ¿no? Hay que meterle onda a todo esto, cuidarse y, bueno, hacer que cada uno haga lo que más le gusta dentro de lo posible y tratar de mantener la mente en positiva. Ana, invita a todos al 31 de octubre, ¿cómo pueden comprar las entradas? ¿Cómo pueden ayudar a Sea Carmín también? Bueno, la verdad la tratamos de poner a un precio, digamos, lo más accesible posible, que lo voy a decir, la pusimos 250 más los gastos, ¿no? De Passline, pueden entrar a la página de Passline para que todo el mundo lo pueda ver, sabemos que estamos en un momento difícil económico, así que bueno, de última se juntan entre varios amigos, como van a ser muchos que nos dijeron y a compartir un momento, el que tenga la tele más grande, el monitor con mejores parlantes y bueno, a tomar algo, una cerveza o unos mates al gusto de cada uno y a disfrutar una noche donde vamos a tratar de estar dando lo mejor y festejando lo más cerquita de ustedes posible. Muchísimas gracias, Ana. Es un placer que estés con nosotros y ojalá cuando pase todo esto te podamos tener acá en el piso en algún momento y disfrutar. Seguramente, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de una. Ana. Un beso enorme para ustedes a cuidarse y que sea rock. Siempre. Abrazo grande, Anita. Abrazo inmenso. Besote. Ahí pasaba, a ver, a ver. Analia. Tremendo. De Sea Carmín. Tremenda anécdota, ¿eh? Un placer. Buena anécdota. Esa es para, la voy a cortar. Sí, sí, las notas generalmente van ahí, solas en Spotify, pero lindo, lindo. 15 años entonces, Sea Carmín. ¿Te parece? Vamos a escuchar como un ciego de Sea Carmín y en instante vamos con una promesa. Vamos con la número 9, Cuchito, si te parece. Y en instante con una charla con la idea de Sea Carmín. Una genia. Impresionante. Y la anécdota que contó, impresionante. Gran anécdota. Te queda en el archivo ahí. Espero que no salga en ninguno de los programas. Porque la segunda anécdota va a salir en 4.000 programas y está de gira de prensa para el show, Martín. Que cuente. Que cuente en otro programa. Claro, claro. Pero tiró que va a haber temas nuevos, inéditos. Mucho, mucho. Y bueno, la anécdota. Y no les cuento más porque no puedo, hijo, pero bien. Pero bien, ya tener temas entrenos y demás. Me siento conforme con lo que le sacamos. Siempre echaríamos algo, ¿viste? Dos anécdotas de Piti ahí. Pero anécdotones. Sí, la otra es con el bijo rastrero. Con el discurso. Increíble. Hay que agradecer. Sí, señor, hay que agradecer. 52 minutos de las 7 de la tarde y le vamos a agradecer a nuestros amigos de Villa Turdera Artesanal. ¿Qué están tomando? Sí, Villa Turdera Artesanal estamos tomando, señor Cuchu. Disfruten ustedes también de las distintas variedades de cerveza que cuentan nuestros amigos que los pueden encontrar de miércoles a sábados de 19 a 21 en Subipacha 25 Turdera. Por supuesto, contactate. Si no, al 11 55 17 0 1 2 3. Bien fácil, ¿eh? Si no lo encuentran en arroba villa-turdera. Y atención que vuelve el patio de la cervecería. Una buena noticia ahí. Así que felicitaciones con todas las medidas necesarias. Quiero ir. El saludo grande para Beto y Quique. También a AP Soluciones Visuales, que con su diseño gráfico, logos, artes para discos, escenografías y muchísimas cosas más de la mano del lija lo encuentran en arroba AP Soluciones Visuales. ¿Tenemos novedades? ¿Novedades? ¿Tenemos novedades? Tengo una novedad que acaba de aparecer acá. Sí. Que la voy a tirar rapidito. No tenemos tema. A partir de mañana a las 21 horas van a poder escuchar en el canal de YouTube de los amigos de Don Goyo. Mirá. Chau, campeón. Tema nuevo, sí. Chau, campeón. Nuevo tema del EP. Me gusta el nombre. Fantasmas. Que ya había salido. Ya estuvieron presentando algunas canciones. Mañana a 21 horas. Hace 14 minutos lo acaban de publicar. Espectacular. Hacemos réplica de ello. ¿Se presenta el juez que viene? Seguramente que sí. Perfecto. Es más, podemos hablar con los amigos de Don Goyo que hace mucho que nos hablamos y siempre, siempre, siempre nos escuchan. En el bar de Don Goyo nos juega hasta las 7 de la tarde. Es verdad. Que no, ahora se reinventaron, nos están vendiendo bebidas para la gente de Temperley. Y vamos a San José ahí, Don Goyo busca, encuentra. Y vamos a agradecer porque cumplieron su palabra. Cumplieron su palabra. El otro día recibo un mensajito del amigo Emiliano, cantante de La Casual que estuvimos hablando la semana pasada y nos había adelantado, que tenían un temita que estaba para salir, que todavía no está publicado en ningún lado, o sea que es otra exclusiva de Banda de Garage. Perdón, venimos a hablar con la exclusiva. La exclusiva anterior metió 30.000 visualizaciones, así que vamos con La Casual ahora. La Casual. No esperamos menos que eso. No esperamos menos de 30.000 en una semana. No aceptamos menos. 30.000 en una semana. Por eso, así que vamos. Tienen una presión importante los chicos de La Casual. No importa. Es un tema viejo o nuevo. Recuerden que es una reversión. Ya sonaba. Realidad casual. Realidad casual. Así que vamos a presentar lo nuevo de La Casual. Y vamos a la tanda. ¿Y sabés qué se viene en el próximo bloque? Arranca. Arranca la copita. Arranca, arranca. Arranca. Arranca, arranca. Arranca, arranca. Me da por volar. Me da por volar. Y a veces logro escapar. Esta ciudad, podrida, entre la humedad. Y mi soledad No puedo darte lo que nunca fui Solo prometo no lastimarte Tengo para vos todo lo que soy Pero quizás nunca puedas amarme Ni de casualidad Así es la casualidad Así es la casualidad Ya cansado de cantar Con la garganta gastada Apenas si puedo hablar Ya no quiero hablar Quiero darte lo que no prometí Quiero que me des lo que queda No quiero saber todo lo que perdí Una vez quiero ganar la partida Y así poder volar Sin la realidad No quiero hablar de la partida 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 No quiero hablar de la partida